Muy bien, un camión lleva dos mil seiscientos cuarenta y seis kilogramos de naranja. ¿Cuántas cajas lleva? Si cada caja lleva dieciocho kilos de naranja. Profesor, si yo evalúo este problema, diríamos solución. El camión en total está llevando dos mil seiscientos cuarenta y seis kilogramos de naranja. ¿Cuántas cajas lleva? Dice. Si una caja lleva dieciocho kilogramos de naranja. ¿Qué debo hacer, profesor, entonces? Si cada caja vale dieciocho kilogramos, entonces el total es esto, por lo tanto, debo dividir. Y decir, profesor, acá. Dos mil seiscientos cuarenta y seis entre dieciocho. Estaríamos diciendo a uno. Dieciocho por uno, dieciocho. Respuesto a uno, se vuelve a uno. Dieciséis menos ocho es ocho. Y uno menos uno, cero. Bajo el otro valor. ¿Ya cuánto sería, profesor, acá? A ver, si ponemos nosotros a cinco, ocho por cinco cuarenta, llevo cuatro, cinco por uno, cinco, más cuatro noventa, se pasó. Entonces, es a cuatro. Ocho por cuatro es treinta y dos, llevo uno, cuatro por uno, cuatro y uno a cinco. O a cinco, cinco. Cinco por ocho, cuarenta. El día se pasa, a ver, vamos a ver. Ocho por cuatro es treinta y dos, llevo tres. O cuatro por uno, cuatro, más treinta. Entonces, restamos y estaríamos diciendo, profesor, acá. Estaríamos diciendo. A ver, cuatro. Estamos uno. Y acá se queda siete. Catorce menos dos. Ah, no, 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 presta nada. Digo cuatro menos dos es dos. Ocho menos siete es dos. Y bajo el uno. Ciento veintiséis. Voy a ponerlo para este lado. Ciento veintiséis. No hay espacio. Me estaría diciendo ahora 126 entre 18. Entonces, profesor, vamos a probar en 6. 6 por 8, 48. Y en 4, 6 con la 6 más 4. Entonces, esa es la 1 más. 7 por 8, 56. 7 por 1, 7 más 5, 2. Y se resta y se resta. Entonces, ¿cuántas cajas voy a tener? Profesor, 147 cajas. Que generan grupos de 18 kilogramos. De este total de 2,646. Esto es la Academia Dinos Clase Personalizada.